¡Hola Pilar! ¿Cómo estás? ¡Feliz Javier! ¿Y tú? Feliz aquí por dos cosas. Una, por tener tu compañía aquí en este viaje que coincidimos y por estar manejando este auto, el nuevo Jaguar XF 2016. Y bueno, ya te tocó la oportunidad a ti de manejarlo, pero ahora me toca a mí y bueno, soy tu chofer, así que tú me dices a dónde vamos. Bueno, creo que no tenemos límites con este carro, ¿no? Así que, ¡al frente! Vamos a hacer un recurrido por toda la historia. Como 400 millas todavía. Por fortuna, la tierra en la que estamos probando este auto ofrece muchas posibilidades. Tienes la carretera lisa, como la que tenemos en la mayoría de los estados de Estados Unidos, pero también tenemos un trozo de terreno que es un poco más árido. Vamos a probar cómo un auto de estos, que es un sedán, puede comportarse en ese tipo de caminos. Bueno, vamos, estoy aquí tratando de favoritos, de poner la navegación en Chandler Resort, así que está puesto ahí. Ahora tenemos una tercera amiga en el carro. ¿De quién? Ah, sí. Deja navegación. Deja ponerle nombre. ¿Estamos en el barrio? Sí, nos vemos en el barrio. Ah, espérate. 93. Ok, perfecto. Nos vemos. Thank you. Perfecto. Nos vemos. Thank you. Bye bye. Bueno, ahí recibimos las últimas instrucciones del equipo de Jaguar Land Rover aquí en Estados Unidos. Vamos a manejar este auto, que es... En 500 feet, turn left, onto North Grand Canyon Boulevard. Bueno, ahí tienen un poco de ayuda del GPS. Y bueno, una de las grandes novedades es que auto es un poco más grande. Este es el Jaguar XF y sobre todo ahí atrás, ¿no? Es bastante más grande. Javier, se nota mucho la diferencia. Yo tengo 5'3 de estatura y normalmente estoy muy al ras del asiento de adelante, pero en este me siento como si estuviese en un avión. Puedo estirar mis piernas y para una persona de más estatura, que sé yo, alguien que tenga 6 pies, va a ser mucho más cómodo. La distancia entre mi espaldar y el espaldar del asiento delantero del acompañante es bastante grande. Sí, y bueno, también obviamente mucho lujo. Además de grande, es bastante cómodo y los asientos de piel. ¿Qué otra cosa puedes notar desde ahí atrás tú? Pues creo que tiene unos acabados muy bonitos. Fíjate, estoy revisando las partes de las puertas, las manijas, donde pones tu café, donde puedes apoyar tu codo cuando vienes sentado. Todo tiene unos acabados perfectísimos, muy limpios, pero también muy modernos. Entonces me da la sensación como es este, un auto de lujo que me permite estar completamente cómoda y sentirme como parte del carro. Yo puedo hasta dormir aquí atrás. Una almohada quizás te hace falta ahí atrás. Esta es la versión XFR, o sea que la versión deportiva con el motor V6. Sí. Súper potente, así que nos impresionó. Calculación. Nos impresionó en una parte previa a esta ruta lo rápido que acelera. Estábamos en un circuito cerrado donde pudimos acelerar de 60 a 95 en tan solo unos segundos. Parecía que de verdad estuviésemos en una carrera. Sí, una aceleración increíble. Ahora Jaguar tiene en todos sus modelos la opción del sistema all-wheel drive, que también ayuda a tener un manejo mucho más seguro. Y no es que necesariamente vayamos a ir off-road con esto, pero tiene un sistema inteligente que controla la tracción en las cuatro ruedas y hace que el manejo sea totalmente seguro en todo momento. Hablando de seguridad, Javier, es muy importante que la persona que va manejando tenga visibilidad al frente, por supuesto atrás, pero este carro ofrece también un poco de visibilidad adicional aquí en estas puertas traseras, en estas ventanas. Y creo que aparte de que es un detalle bonito estéticamente, es algo bien funcional cuando estás manejando sobre todo en un tráfico un poco más pesado. Claro. Bueno, estoy aquí, no jugando, pero operando con el sistema de navegación y realmente es súper fácil de operar. La pantalla touchscreen, antes la verdad que los sistemas de Jaguar eran un poco complicados, las nuevas gráficas también del mapa ayudan un montón. Y bueno, se hace que completa una experiencia de manejo con mucha tecnología, seguridad, potencia, lujo, así que es el paquete completo, ¿no? Sí, la verdad es que estaba revisando en el manual del carro y la tecnología que tenemos aquí adentro es tan maravillosa o mejor que la mejor de las tabletas que podemos encontrar hoy en el mercado. Eso es lo que dicen, que uno tiene más capacidad que una iPad, así que eso es increíble. Claro, tenerlo aquí es tener el mundo dentro de tu propio auto. Puedes hacer de todo. La navegación es súper fácil, como lo dijiste. No tienes que estar buscando intuitivamente a ver si puedes encontrar dónde poner una dirección, qué sé yo, que no es práctico. En el mundo de hoy, donde tienes que ir a toda carrera, a toda máquina, a diario, el sistema de navegación hace parte de tu diario vivir. En esa parte me parece espectacular. Y ahora que hablabas del diseño, me hace recordar un poco los carros Jaguar que estaban en la época de los ochentas. Que hay que decirlo, no tenían un muy buen nombre. Su Goodwill no era el que todo el mundo quisiese tener. La época mala de Jaguar, ¿no? Claro, y recordemos cómo eran los diseños en ese tiempo. Un poco retrógrados, no se confiaba tampoco mucho en la calidad del motor, en la calidad de la suspensión, etc. Pero desde que el grupo Tata compró la marca, se ha notado cómo ha venido mejorando en todo sentido. Desde el mecánico, el eléctrico, hasta el diseño. Así que bueno, vamos a continuar ahora acá en carretera, el viaje de regreso al Enchanted Resort. Un lugar espectacular, por cierto. Que nos ha encantado y vamos a disfrutar el lujo de este auto aquí manejando. Mira, ahora estamos ya, apenas aceleramos, ya estamos en 80 millas por hora. Y la cabina es súper silenciosa, así que disfruta Pilar allá atrás. Y yo voy a disfrutar manejando y después cambiamos, ¿qué te parece? Yo disfruto, bueno, no sé si voy a querer cambiar porque estoy disfrutando el hecho de tener un auto de lujo, nuevecito, con la mejor tecnología, con chofer incluido. Así que nada mal. ¿Qué te puedo decir? Vamos a disfrutar por ahí, así que cualquier cosa que se le ofrezca me puede avisar, ¿ok? El cafecito ya lo tengo, gracias. Chao. 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 Chao.